Música Seguimos disfrutando de la Z4 de BMW Música El BMW Z4 cuenta con sorprendentes características Equipado con faros Bicenon con cuatro anillos luminosos También incluye lava faros y regulación automática del alcance de las luces Música Música Cambio manual de seis velocidades para una conducción muy deportiva Es suave, tiene un escalonamiento perfecto y destaca por sus recorridos cortos y exactos Música El volante deportivo de cuero más pequeño ofrece un control preciso y un agarre muy cómodo Música 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 Design Pure Wide La reinterpretación de las proporciones y el elegante diseño interior del Roadster Gracias a la combinación única de materiales y colores sofisticados Música Gracias a la consola central asimétrica y los instrumentos dispuestos de manera óptima O a los elementos de control de formas redondeadas Cada trayecto a bordo de este vehículo constituye un nuevo viaje al mundo de la elegancia Música Música Asiento deportivo para conductor y acompañante También se podrá regular la posición del asiento completamente a su gusto Con solo pulsar un botón Incluida la altura y la anchura del respaldo Así como la inclinación del respaldo Y también la inclinación del propio asiento Música Música Casi todos los reproductores MP3 corrientes Memorias USB E iPod Pueden integrarse fácilmente con el sistema de sonido Y los reproductores de iPhones Pueden usarse directamente a través de la conexión USB Situada en la consola central Disfrutaste así del BMW Z4 Aquí, por Autos y Estilo El programa exclusivo del segmento premium Música 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 Música